El decreto presidencial para prohibir la circulación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país costará 150 mil pesos a cada uno de los más de 15 locatarios instalados en Cancún y en otros municipios de Quintana Roo, informó Nayeli Jordá Álvarez, representante del sector en este destino turístico. Además, precisó que su prohibición también desencadenará el surgimiento de un mercado negro, pues ahora los aparatos electrónicos comenzarán a venderse de una manera clandestina y quienes los adquieran no tendrán la certeza de qué es lo que están fumando, pues reconoció que aún siendo legales ya había demasiado pirataje. De hecho, nosotros como industria estamos en contra de que se permitan tantas máquinas por todos lados, porque precisamente al no haber una regulación del producto se da acceso a los menores de edad, pero con una prohibición surge el mercado negro y al final del día es perjudicial porque el producto va a seguir circulando ya que lo consumen más de 5 millones de mexicanos. Acerca de cuáles serán las acciones a tomar sobre este decreto, Nayeli Álvarez mencionó que por ahora van a leer con calma el decreto presidencial y si es necesario, volverán a manifestarse antes de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, comience con la clausura de los establecimientos tal como ha sucedido en Yucatán y Ciudad de México. Para Notivision, Mario García.